¡Migrantes al Dino! ¡Y vamos todos! ¡Y vamos todos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Después comenzaremos, ¿a dónde nos iremos? Que lindo es el amor de los dos Después comenzaremos, ¿a dónde nos iremos? Que lindo es el amor de los dos Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón No me falles mi vida, no me falles mi amor Porque la gente es mala, podemos fracasar No hagas caso a nadie, palabras de ladrón No roban puestinero, roban tu corazón No hagas caso a nadie, palabras de ladrón No roban puestinero, roban tu corazón No hagas caso a nadie, palabras de ladrón No roban puestinero, no roban puestinero, roban tu corazón Tanto tiempo yo he perdido solo por amarte mi amor Para que ahora tú me digas que ya no me quieres Falsas fueron tus promesas y tus caricias de amor Lo que hiciste tú conmigo con otro amor lo pagarás Para que me enamoré Para que me ilusioné Para que me enamoré Para que me ilusioné Para vivir sufriendo con tus recuerdos que a mí me matan Mientras que tú vas gozando con tus amores y tu belleza Para vivir sufriendo con tus recuerdos que a mí me matan Mientras que tú vas gozando con tus amores y tu belleza Y en Chilayo, convención hecha de De Lenin Tineo Para vivir sufriendo con tus recuerdos que a mí me matan Mientras que tú vas gozando con tus amores y tu belleza Para vivir sufriendo con tus recuerdos que a mí me matan Mientras que tú vas gozando con tus amores y tu belleza Vámonos bailando, vámonos gozando Que los mirantes están tocando Centro Comercial Centro Comercial Escucho Te da mi luna Recorriendo todo el Perú Blanca Palomita Blanca Palomita ¿Por dónde estarás? Dejando tu unido Otras volverán Blanca Palomita ¿Por dónde estarás? Dejando tu unido Otras volverán ¿Por qué te alejaste? No sé la razón ¿Por qué te alejaste? No sé la razón Vuelve aquí a mis brazos Dame explicación Si es que tú no vuelves Muero de dolor Vuelve aquí a mis brazos Dame explicación Si es que tú no vuelves Muero de dolor Y un saludo Para el compositor Adelmo García Flor Jiménez ¿Cómo lo goza? Chacho Calle Y sus UH Records Elonesioישiel ¿Qué? ¿Cómo lo goza? Gracias.